Lo feo es cuando hablan los generales, lo bonito es cuando lo hacen los chavales. En el barrio, en el patio de la escuela, eso sí que son bonitas guerras. Lo que duele es cuando habla el telediario, poesía es cuando calla el malo. Pa' gritarnos es mejor callarse, pa' hacernos tanto daño, es mejor largarse. A contrarreloj se desangra el mundo, mientras tú y yo levantando un nudo. Este es el menú, siempre divididos. Lo feo es cuando hablan los presidentes, convencidos de que engañan a su gente. Lo bonito es cuando se mojan las balas, evitando que lo hagan las miras. Lo que duele es esta lluvia en la mañana, estas ganas de hacer nada. Nos prohibieron para siempre dar caladas, y la pipa de la paz ya quedó olvidada. A contrarreloj se desangra el mundo, mientras tú y yo levantando un nudo. Este es el menú, siempre divididos. A contrarreloj se desangra el mundo, mientras tú y yo levantando un nudo. La violencia será para los necios, la palabra de los sabios. Imposible solucionar a golpes lo que nunca supieron nuestros labios. A contrarreloj se desangra el mundo, mientras tú y yo levantando un nudo. Este es el menú, siempre divididos.